La vida es otra cosa Cuando la soledad Cuando la soledad La vida es otra cosa Si entonces el momento Lo sacas todo No te olvides de tu amor Son dos pocos días Prestados por el tiempo Las uvas de tristeza Las camisas de las marcas de tu poder La vida es otra cosa Que en todas las vidas Una esperanza es Un extrañar y un beso Una gran herida Un niño de regreso La vida siempre así Que no pudiera no Que sí Más de la vida La vida es más temeno No hay un susto Si eres un día Que todo lo que vengo Y aquí no termino Estos días Son las penas del reto La vida es cuando pasa Mientras planificamos La vida por delante ¿O qué nos pasa? Si nos quedamos ¿O nos vamos? La vida es el que cayó Seguir será el que amargó La culpa de morir Las más bendigas de las verdades Que nos quedan de este lado La vida de imprimis Seguir será el que amargó Mientras planifican Y comunicar Azul de la egoísta Ahora nos va a impedir Entra vacinaria Y desarmada La vida es suficiente Y entonces no se acaba Cuando se rompe el final ¿Dónde se encuentra El pasado con el rato El pasado con el rato El pasado con el rato El pasado con el rato